Quiere decir, camarógrafo, vente para acá compadre, quiere decir que a partir de enero, las pensiones y el salario mínimo se de 40.683 bolívares, ¿verdad? ¿Verdad? 43.638 bolívares. Perdón, corrige. Borren esa parte del casete. 40.638 bolívares. Serán las pensiones y el salario mínimo de nuestro país. Más 63.720 bolívares en ese estatique, quiere decir que el ingreso mínimo integral de Venezuela pasa a 104.358.